El robo de la Santísima Cruz de Motupe ha motivado el llamado a la reflexión por parte de las autoridades religiosas, políticas y policiales, quienes han invocado a los creyentes a mantenerse en oración y en vigilia, además de asumir el compromiso de capturar a los malhechores para recuperar el sagrado madero que representa el alma de un pueblo, en este caso el de Motupe. La desaparición de la Santísima Cruz de Motupe, ícono del catolicismo, hizo que el obispo de la diócesis de Chiclayo, Monseñor Jesús Moliné Labarta, se pronunciara por tan lamentable suceso, esta mañana en expresión en la radio. que esto nos ha de animar a vivir más unidos, a vivir mejor nuestra fe, porque quienes han hecho esto han hecho, tal vez le tengan otros móviles, pero en el fondo no saben el daño que han hecho a nuestra fe, porque es un desprecio para nosotros precisamente hoy, aún es justo en la celebración de la fiesta. Pido a toda la feligresía que viva en este momento unidos y unidos en la oración, como ya han dicho que ahora están a la ciudad de Motupe, todos en oración pidiendo para que este gran daño que hacen a nuestra fe, pues sea reparado cuanto antes. Monseñor Moliné exhortó a quienes se llevaron a la cruz, interesados en sus joyas, la devuelvan en forma inmediata y así el daño sea reparado, sobre todo por ser este un acto sacrílego. Por su parte, el presidente regional Humberto Acuña aseveró que es preocupante el robo de la Santísima Cruz, que tiene tradición en nuestro país. Creo que es indignante que esto se dé, más que todo hablando de una imagen que es una representatividad del país, más que todo de la región de la Mayeque, en este caso por Motupe, ¿no es cierto? Esto es inaceptable, ¿no es cierto? Pero en realidad esperemos que las personas que han hecho este delito lo reflexionen y lo puedan devolver la cruz. En tanto, exhortando a la Policía Nacional a efectuar una labor impecable para dar con el paradero de los delincuentes y por ende con el sagrado madero, el exalcalde de la localidad, Javier Contreras Muñoz, también se pronunció sobre el particular. No solamente está el aspecto religioso de por medio, sino la cantidad, cientos de personas que viven de la Santísima Cruz y no solamente aquí en Motupe, sino todos los que se desplazan desde el último rincón de la patria hacia Motupe y desde el extranjero hacia Motupe, implica dinamización de economía, de comunicaciones, de hoteles y una serie de cosas que están involucradas en este problema. Entonces, se hace necesario que los organismos partenientes, llámese Policía Nacional de Investigaciones, el pueblo en general y la región de la Mayeque, se pongan en alerta para tratar de detectar a dónde puede haber sido llevada. Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales, el doctor Alejandro Lamadrid-Ubilluz, aseguró que, conocido el hurto de la Santísima Cruz de Motupe, su despacho coordinó diversas acciones para dar con su paradero. Es lamentable el hecho de que no se respete la religiosidad del pueblo, en el sentido de que se tente contra un madero sagrado que tiene mucha ascendencia dentro de la colectividad y de la región Lambayeque. En la actualidad ya se dispuso las investigaciones respectivas y también se han dispuesto, digamos, los operativos a fin de dar con los presuntos autores de este acto sacrílego y también deplorable, ¿no?, de todo punto de vista. De por sí, las autoridades se han mostrado sorprendidas por lo acontecido y lamentaron el acto delictivo, por lo que han formulado un llamado a la anuidad y a que la población, hoy más que nunca, ore por su pronta aparición.